A pesar de las constantes amenazas y violencia contra Mayra Luis Martínez, la Fiscalía de Oaxaca le retiró medidas cautelares y de protección a la líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, quien la tarde de este lunes fue ejecutada cerca de sus oficinas en San Francisco, Tutla. Las exigencias de justicia y aplicación de la ley que hizo la dirigente transportista no tuvieron eco. Se encuentra herida de gravedad la señora Ema Gutiérrez Santos, quien hasta este día fue su asistente personal de mi tía, la señora Flor Mayra Luis Martínez, líder transportista en el estado de Oaxaca, representativa de la CROC en este estado, y mi abuelita, la señora Socorro Martínez López, también se encuentra herida de gravedad. ¿La dirigente había sufrido amenazas? Sí, amenazas constantes por parte de sus sobrinos, Iván Luis Villaseca, Erick Luis Villaseca, Juan Yabel Luis Villaseca. Ella siempre vivía amenazada por estas personas que la iban a privar de la vida. Incluso tuvo ella, por parte de la Procuraduría, tuvo un guardia, pero desafortunadamente ya tiene unos meses que el fiscal optó por retirarle su seguridad a mi tía. ¿Hace cuánto tiempo no tenía seguridad ella? Pues tiene como un mes que Mayra ya no contaba con seguridad y desgraciadamente la maldad y la perversidad de estas personas la alcanzaron este día y vinieron arteriamente a privarla de la vida aquí en el domicilio de su mamá. El coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones confirmó las causas por las que le retiraron la seguridad personal a la líder de la CROC. Ahorita estamos procesando, son varios, son más de cinco. Ahorita que él termine su trabajo me daría el número exacto. Me dirá cuántos y qué calibre son. La familia reportaba que le habían quitado la seguridad a partir de unos días que se bajó el pretexto de que ya no había dinero. Bueno, ahí hubo un tiempo que sí trajo, trajo, se escolta a la señora, trajo seguridad. Después por unos servicios, bueno, la seguridad se integró a otras tareas. La ejecución de Mayra es un eslabón de la cadena de asesinatos en la familia de los Luis Martínez. Juan Llavel Luis Villaseca se encuentra preso por el homicidio de mi tío Armando Luis Martínez. Se encuentra como autor intelectual de este homicidio y de la misma forma y del mismo modus operandi como hoy acribillaron arteriamente a Mayra. Fue privado de la vida mi tío Armando, el día 18 de enero fue baleado y desgraciadamente perdió la batalla el día 2 de febrero. Asimismo, de la misma manera, fue privado de la vida mi primo Carlos Alberto Luis López, de la misma forma por personas que llegaron hasta donde se encontraba y a balazos lo acribillaron. Ella perdió la vida, perdió la batalla y fueron callados sus llamados hacia las autoridades. Esta violencia entre transportistas preocupa a quienes conforman la CROC y por eso hacen un llamado al gobernador de Oaxaca, además de que podrían adoptar medidas de seguridad para evitar nuevos hechos de sangre. Lo que pedimos al señor gobernador, justicia a este crimen, a este artero crimen de nuestra líder Mayra Luis Martínez, así también como ya están enterados de hay dos personas heridas gravemente. Hoy al señor gobernador le pedimos que actúe con mano firme, pero que actúe de una vez, porque realmente no se vale. Esta gente que se dedica a estas cosas malas, pues mire hoy ha inlutado a esta familia y quién sabe, entonces pedimos seguridad, pedimos seguridad y más seguridad todo el tiempo y siempre existe lo mismo, esto es asesinato a la orden del día, vienen y hacen lo que quieren la gente. Con información de MBM Televisión.